Bueno, un 70% los objetivos, lo que pasa que bueno, la desazón del domingo, la tristeza del domingo fue muy grande. Gandolfi en ningún momento dejó plantado River, Gandolfi fue un señor como se portó con la gente de River, con Martín de Michelis. Él finalmente con la evaluación, pensando en los objetivos que vienen para el 2023 y qué tipo de plantel en el que Talleres iba a conformar, tomó la decisión de aceptar el ofrecimiento de Talleres. Se lo hicimos saber a Martín de Michelis y bueno, finalmente ya Gandolfi es técnico de Talleres. Viene un equipo muy competitivo, se va a quedar prácticamente el 70% del plantel, de los jugadores que lo han venido haciendo con mayor cantidad de minutos. Y vendrán 5 o 6 jugadores de muy buen nivel, así que bueno, con esa expectativa de que Talleres está de pie, es mucho más allá de ese dolor, las grandes satisfacciones en el fútbol y las grandes tristezas no pueden durar más de 24 horas y a seguir adelante porque la historia de Talleres lo merece.